La directiva del Deportivo Cuenca se reunió la mañana de este martes con los dirigentes de Fede Azuay para tratar el tema de una deuda pendiente de cerca de 90 mil dólares y evitar que se haga efectiva la orden judicial de desalojo de bares, oficinas, locales, comerciales y bodegas del estadio Alejandro Serrano Aguilar. Es así que Nathalie Villavicencio, presidenta del elenco rojo, presentó dos propuestas de pago para que no se den mencionado desalojo. La una oferta es justamente lo que hemos venido haciendo, hacer arreglos en el estadio y que eso sea descontar de la deuda y así poder finiquitar esta deuda y este juicio que ya está sentenciado. Y la otra oferta hemos venido analizando con la parte financiera sobre una cuota inicial justamente anclada al arriendo que tenemos que hacer previo porque todos ustedes saben el Deportivo Cuenca le paga una tarifa previo al uso del estadio que es de 3.360 justamente en esta semana previo a ese pago hacer un abono más de 3.000 dólares o sea es decir esta semana recibirían 6.360 y diferir el resto del valor en 15 cuotas. Eso es lo que hoy por hoy el Deportivo Cuenca puede pagar porque sería mentira decirles que mañana les voy a dar los 51.000 dólares porque es mentira, no contamos. De su parte la administradora de PDAZUAY mencionó que estas propuestas serán analizadas en directorio. También hubo valores que la federación tuvo que hacer pagos con fuentes de otros escenarios que si bien lo vamos a tener que recuperar en función de los pagos que realiza el Deportivo Cuenca. Entonces eso quiero ser sumamente clara en ese particular por favor. No es que el dinero que va a ingresar por el tema de la deuda del Deportivo Cuenca en su totalidad van a ser invertidos porque vamos a tener que recuperar esos fondos que ya a su vez realizó Federación Deportiva para ciertos arreglos y demás lo vamos a tener que recuperar para poder destinar o canalizar a nuestro fomento deportivo. Y como bien lo indico, la parte de federación en su presupuesto está creo que más complicada que el Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca maneja una disciplina que es el fútbol. Nosotros acá más de 30 y más de 3.000 deportistas que tenemos que velar también por ellos. Al mismo tiempo el vicepresidente del ente federativo, Marcos Patiño, aclaró varios puntos. Vale mencionar que nosotros siempre, desde que estamos aquí, Natalie no nos va a dejar mentir. Hemos venido apoyando y seguimos queriendo apoyar al equipo. Lo que sí no vamos como directorio a permitir es que se diga que nosotros estamos usufructuando de bienes públicos y no estamos rindiendo cuentas. Las cuentas son claras, tenemos 32 disciplinas, tenemos muchas medallas a nivel nacional e internacional y vamos a defender el patrimonio de la institución. La posición de Fede Azuay es el cobrar esta deuda vencida en efectivo, más no con canje, como es el planteamiento en una de las propuestas. En los próximos días se conocerá la resolución final. Andrés Muñoz, Deporte B. El coro respectivo y de esta manera solucionar.